Y de Conrado hemos dicho que es el último maletilla, pero sobre todo se considera y es torero. Conrado, bienvenido. Hola. ¿Cuántos años tienes, Conrado? 73. ¿Soltero o casado? De momento soltero. ¿Cuál es tu profesión? Pues torero. ¿Y maletilla desde cuándo? Maletilla desde que nací. ¿Alguien puede pensar, Conrado, que estás loco? De todas formas son frases que de una manera o de otra lo pensamos de todos, pero en fin, aquellos que se creen y saben cuál es mi vocación y lo que siento hacia esto, creen que lo único que es que estoy viviendo es mi propia vida. ¿Cuáles son tus ferias, Conrado? Pues a nivel de Salamanca, muchísimas, mezclaría Ciudad Rodío, que es una de las fiestas mejores que tengo, Lombrales, Villa Vieja, etcétera, etcétera. Y a nivel de Portugal, pues tengo este pueblo, Aldea de Luis, Pola, Ligiosa, Los Forcallos, Aldea Ponte, en fin, etcétera, etcétera. Muchísimos pueblos más. Música ¿Cómo te desplazas? Pues los medios míos son andando y siempre, como tengo muchos amigos, pues se dignan en pararme y hago el viaje en compañía de ellos. ¿Conrado conoce los hoteles de cinco estrellas? Pues los míos sí que son de cinco estrellas y de diez, pero en fin, son estos que usa la propia naturaleza. ¿Te has enamorado alguna vez? De mi muleta sí. De lo demás he pasado desapercibido. Una muleta a la que quieres con locura, pero que un día solamente se la dejaste a un torero, a Elviti. A Santiago Martín, Elviti, yo frecuento los corpos de esas fiestas, de ese pueblo, y yo él entonces soñaba con ser torero y se encontraba en aquel momento sin un objeto para torear y yo me digné dejarle mi muleta para Santiago y el hombre. Como todos aquellos que empiezan, estuvo bastante bien. ¿Te has sentido alguna vez solo, Conrado? Nunca, siempre he estado enamorado de la naturaleza y de todo aquello que me rodea. ¿Y llorar? ¿Has llorado alguna vez? No sé llorar. ¿Sabes leer y escribir? Sí, correctamente. ¿Y a quién le has escrito cartas? Pues escribo a todo el mundo, pero en fin, a nivel familiar yo creo que muy poco, por las distancias que me guardan, pero en fin, alguna vez que otra vivo y escribo, pero muy poco. ¿Alguna vez le escribiste a tu madre cuando empezaste? Pues sí, a mi madre era mi... lo único que se puede decir, llamarle madre a eso que sientes, porque es una verdadera madre, a esa nunca existí distancias como para los demás. ¿Conrado tiene casa? Pues es todo lo que me rodea, mi casa. ¿Y libreta de ahorros en algún banco? Libreta de ahorros puesta poco, creo que vivo al día, pero en fin, soy feliz. ¿Sueles pasar el guante en las capeas donde vas? ¿Pasar el capote vivir de eso? Pues sí, normalmente tenemos la costumbre de aquellos pueblos donde nos encontramos, de pasar el guante, la gente, en particular a mí, que se conforman, pues con echarme un poco de dinerito con el fin de considerarme a ese conrado que tantos años llevo frecuentando con ellos, pero en fin, vivir, vivir, no, pero me ayudan. ¿A quién le vas a dejar tu atillo? Quisiera que se acordaran conmigo para siempre y fuera consigo o conmigo mismo. ¿Conrado, lógicamente, habrá soñado muchas veces con haber llegado a ser figura del torero? Pues en mi niñez fue el problema de todos con ser torero, pero me considero, aunque tengo más obstáculos que ellos porque no llegué a esas grandes ferias, pero tengo mis ferias y me considero torero y yo, y también el mejor maletilla que hay en España. ¿Eres soñador? Sí. ¿En qué sueñas? Pues en todo lo que me rodea y de todas aquellas personas que tengo diálogo con ellos y pienso en todas aquellas conversaciones que me rodean. Conrado no tiene apoderado, tampoco lo contratan los empresarios, pero tiene su feria particular y torea cada tarde. Conrado, ¿cuál es tu próximo compromiso? Pues hoy es aquí, al Día del Obispo. El próximo domingo me voy a los Forcayos y a pueblos de España, como La Alberca, Miranda del Castañar, en fin, este mes creo que lo tengo todos los días. Pues suerte, torero. Gracias.